El establecimiento Departamentos Playa, Paraíso Concon ofrece alojamiento independiente en Concon, a 10 metros de la playa amarilla y a 500 metros de una escuela de surf. Hay conexión wifi gratuita en la primera planta y en la zona de la piscina. Los apartamentos del Playa, Paraíso Concon proporcionan un ambiente tranquilo y disponen de cocina y terraza con vistas al mar. El Departamentos Playa, Paraíso tiene aparcamiento gratuito y terraza con vistas panorámicas. El Departamentos Playa, Paraíso Concon se encuentra a 120 kilómetros del aeropuerto de Santiago. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.